Continúa la rebeldía por parte de la ciudadanía para respetar los horarios establecidos para el recojo de residuos sólidos. El hecho queda en evidencia en el desinterés mostrado por los vecinos de diversos sectores de Huacho. Esto ha motivado a enfatizar sobre las multas y sanciones que se aplicarían para aquellas personas que hagan caso omiso a las recomendaciones. Hemos empezado otra nueva estrategia que es entregar volantes casa por casa junto, acompañando a los carros recolectores. Y la idea es que la población responda. Ya nosotros tenemos el horario, tenemos las unidades y necesitamos que la población aprenda a segregar y también entregar los residuos sólidos que no se puede reactualizar en el horario adecuado. ¿No hay respuesta por parte de la población? No, no hay respuesta, pero lamentablemente seguimos nosotros trabajando. Tenemos que llegar ahora ya en esta semana o la próxima semana, en la próxima sesión de consejo, ya se apruebe el nuevo reglamento y también la ordenanza donde nosotros inculcamos a la población a que si es por la buena o por la mala tiene que aprender. Todavía no toma conciencia la ciudadanía. No toma conciencia, exactamente. Y nosotros verdaderamente estamos trabajando. Estamos yendo al mismo horario que se ha destinado. Tendremos un retraso de 10 a 15 minutos o más a media hora para llegar a los puntos donde se ha proyectado. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la reacción de la población normalmente? ¿O qué les dicen a ustedes cuando van a contestar? Principalmente nos dicen que no tienen conocimiento ya que muchos años casi nunca ha habido un horario establecido acá en Guacho. Entonces ese es el marco donde nosotros estamos entrando. La misma asciende a 200 soles para personas naturales y 400 soles para entidades y establecimientos comerciales. Ya la próxima semana que se apruebe la ordenanza empezaremos a hacer las multas preventivas como se estaba dando. A diciembre queremos que ya la población sea consciente que la municipalidad está invirtiendo acá. Invirtiendo en trabajadores, se está invirtiendo en máquinas que nos ha transferido el Ministerio del Ambiente. Tenemos el GPS. Cualquier persona que diga, señor, no pasa por mi calle, lo vamos a verificar y se tiene que corregir esos errores. ¿Qué tipo de multas o sanciones va a haber, gerente? Principalmente lo que es económico, 280 más o menos para el que nos saca posterior al recojo del carro recolector. ¿Y cómo se va a detectar a esta persona? Principalmente ahorita estamos yendo a las calles, se está tomando las fotografías y se le está entregando el volante preventivo. ¿Cómo se ve con algunos restaurantes también que están aquí en el centro de Huacho que en horas del día están arrojando a las calles o a su basura? Sí, estamos yendo, estamos detectando a las personas y estamos entrando a los negocios ahí locales. Este es su horario y por favor. Esta es la primera vez que venimos, la segunda vez vamos a venir y la tercera ya les vamos a poner. Claro, porque lo dejan en la primera cuadra que es la avenida Grau también. Exacto, acá nos deja Lolo, Lolo y también ya tenemos otros indígenas.